Fíjate qué fuerte, chicos, lo que estoy viviendo en este momento. En este momento, llegando una patera a la playa de Talabanca. Vale, duro, tira. Tira duro, vamos, tira duro. Tira duro, si quieres, vamos, tira duro. Tira duro, vale. Tira duro, tira duro, tira duro. Con esta tranquilidad, chicos, es acojonante.